Tema de la Copa Simón Bolívar, si bien no hay división profesional, se suspendió el campeonato, se tiene que jugar la Copa Simón Bolívar. El campeón ascenderá directamente, serán 17 equipos profesionales el próximo año, y el subcampeón jugará frente a Universitario de Sucre y en fechas definidas. Sí, ahora habrá una final única que será en Cochabamba, pero ojo a las semifinales se seguirá jugando con cotejos de ida y vuelta. A partidos y fechas ya programados para definir quién es el nuevo equipo profesional en nuestro fútbol. Las semifinales y la final se va a desarrollar en un escenario neutral, la sede de Cochabamba, la ciudad de Cochabamba. En partidos de ida y vuelta a las semifinales y una final única, 24 de noviembre en el Estadio Félix Capriles. El subcampeón va a disputar un partido de ida y un partido de vuelta el día 27 y 30 como finales con el Universitario de Sucre, que es el último de la tabla de la edición profesional. Las circunstancias nos obligan a tomar este tipo de salidas, hubiéramos querido realizar en otro escenario, como había mencionado de Villa Tunari, por la facilidad que se tiene de llegar para clubes de Santa Cruz, pero no podemos en este momento contar con la certidumbre de que van a estar liberados los caminos. Entonces se ha decidido la ciudad de Cochabamba. Hay tres escenarios en la ciudad de Cochabamba disponibles, certificados para la televisación, inclusive para bar. Cochabamba.